Que hule mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Y el dia de hoy señores estamos en Apex Legends Y los voy a dejar con esta partidita que la verdad estuvo super chulisima Mis queridos confis, estuvo super buenisima Y pues bueno son de esas partidas que como les comento siempre Que son partidas que pues bueno la verdad es que esta vez no la grabé en la capturadora Debido a que nada mas estaba cumpliendo lo que era un reto Porque ya saben que quiero desbloquear lo que es la skin del alternador Ya le iba a decir de la Predator Pero no, quiero desbloquear lo que es la skin del alternador Que ya saben que esta chulisima Y pues bueno con estos retos llego a 15 retos Los cuales ya tuve que haber llegado a 18 Pero el dia sábado no jugue para nada ningun videojuego Por lo tanto pues bueno me costo un poco de trabajo Bueno me voy a costar un poco mas de trabajo O me voy a tardar mas en adquirir lo que es la alternador Pero bueno, en fin mis queridos confis Espero que les guste lo que es la partidita Obviamente no esta comentada Porque como les vuelvo a repetir Pues bueno únicamente estaba cumpliendo lo que eran los retos Pero salio esta partida que al final No pude cumplir lo que es el reto Porque necesitaba matar ya saben con la R45 La cual ya saben que tambien pues bueno Cuando quieres un arma no te la encuentras Y pues salio una partida espectacular Asi de que bueno para que tanto pichirroyo señores Para que tanto pichirroyo mejor los dejo con lo que es este gameplay Todo recolino Y pues bueno ya saben que un like tambien Todo recolino se agradece bastante mis queridos confis Que ayuda un montonazo aunque no lo crean Ayuda un montonazo Y pues ya saben tambien recuerden que a partir del primero de noviembre Estaremos en Twitch De acuerdo A partir del primero de noviembre Nos estaremos pasando a la plataforma de Twitch Y pues bueno espero mas tarde subir un video Explicando toda esta situacion Muy bien Asi de que pues bueno Todos los links los vas a encontrar aqui abajo En la descripcion del directito Mis queridos confis Aqui los van a encontrar aqui abajo En la descripcion del directo Madre mia que ya no se Ni siquiera hablar Pero bueno En fin mis queridos confis Los dejo con el gameplay Espero que lo disfruten Y pues bueno ya saben que los quiero muchisimo Y muchisimas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprension que le dan A mi canal Y sobre todo a este Twinkie De los games Cuidense mucho Yo soy el Chavit Tu servillete y amigo Arigatokuseimas Y hasta la proxima Bye bye No Cargando los espinos Contratando con el enemigo Tengo un disparo Contrato Tengo la bandera Y ahora a correr hasta la baliza Aquí parado Ahí fuera hay alguien Aquí hay un cargador Recargando 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 Disparando Disparando Me han derribado Contratando con el enemigo Me están disparando Y me están dando Pardillo Me han derribado Me han derribado Me han derribado Me han derribado No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Atentos! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Voy a curarme! ¡Marcha! ¡Suscríbete! Ronda 3, envidia la cuenta atrás del anillo Algunos de nosotros no estamos en el anillo ¡Ojo! Un segundo, curándome Vuelvo a la caza Estoy curándome las heridas Veo a alguien ahí fuera Enviándonos en el suelo Investiguemos por allí Avisté a uno ¡Los tengo! Están disparando ¡Y me están dando! ¡Están disparando! ¡Eso ha hecho! Recargando escudos ¡Atención! ¡Atención! ¡Están disparando! ¡Se ha lanzado un par de resistencia! ¡Atentos! ¡Me están disparando! ¡Cargando escudos! ¡Pararé un momento a curarme! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Se están disparando! Cargando escudos ¡Vamos, vamos! ¡Me disparan! ¡Los tengo! ¡Me están disparando! Voy a parar a recargar los escudos Enemigo derribado Recargando ¡Toda 4! Empieza la puerta allá ¡Los tengo! ¡Hay otro pelotón! ¡Está atacando! ¡Me disparan! ¡Me han derribado! ¡Pero estoy viva! ¡Necesito salud! Voy a parar a recargar los escudos ¡Necesito salud! ¡Tenemos problemas! ¡Aquí hay un botiquín! Pararé un momento a curarme ¡Poneos las pilas! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Ponete! ¡Sí! ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Hierro ver el rescate! ¡Dale! ¡Aquí hay otro pelotón! ¡El reino! ¡No puedes mirar hasta aquí mismo! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Se a la fuerza! ¡Aaah! ¡Me están disparando! ¡Se disparan! ¡Recargamos! Marcando los alrededores. ¡Cargando los escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!